En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzamos a hablar de las amistades. Estuvimos hablando de cómo Dios realmente debería ser nuestro mejor amigo. Si nosotros somos cristianos y hemos hecho esta confesión de fe en Cristo Jesús, que es la manera que la Biblia nos dice que tenemos que estar salvos, podemos tener la seguridad de salvación cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos que el Padre levantó de los muertos. Entonces, es lo que dice en Romanos 10 y es lo que básicamente es súper sencillo. Es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Juan 3 cuando dijo, es necesario nacer de nuevo. Y esta frase, nacer de nuevo, a veces asusta a la gente que no lo entiende, pero básicamente es nacer por el Espíritu, no solamente por agua, como del vientre de la mamá. Y Jesús explica esto en Nicodemo, en Juan 3. Pero el proceso realmente es tan poderoso, pero tan sencillo a la vez. Es algo que ocurre en un instante, en el momento que uno confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Si no has hecho el curso de discipulado, por si acaso, vamos en profundidad en este, cómo podemos saber y entender qué es la salvación y qué significa para nuestras vidas. Pero sencillamente esto es. Es algo tan sencillo que un niño de dos o tres años puede entender y confesar a Cristo. Cuando ellos entienden a la edad de entendimiento, entonces ellos pueden confesar a Cristo y recibir la salvación. Y hay una conversión que ocurre dentro de la persona y nuestro espíritu que está desconectado del cielo por causa del pecado que toda la humanidad ha sufrido a través de la desobediencia de Adán y Eva regresando al huerto de Edén. Pero desde allí todos nacemos con espíritu desconectado. Pero en el momento que confesamos a Cristo, quien era la puerta a la salvación, era el puente para regresar a la justicia de Dios. Entonces, en este instante nosotros experimentamos una conversión interna. Y no sé si tú te acuerdas del momento cuando tú naciste de nuevo. Yo me acuerdo como era ayer, pero era hace treinta y pico años, no me acuerdo exactamente, en 1887. Pero yo nací de nuevo y en un instante todo cambió. Cambié por adentro, Dios me cambió. Y entonces todo el peso del pecado y de la culpabilidad y esta búsqueda queriendo conocer quién es Dios y cómo puedo conocer al Creador y entender mi propósito en la vida. Todo cambió en un instante y yo recibí al Señor en Australia y desde ahí entonces ahora mi vida ha sido tan diferente y tan cambiado. Y es cierto, nosotros tenemos momentos cuando estamos volando en gozo y fe y tenemos momentos difíciles a veces cuando pasamos por dificultades en la vida. No hay nadie que no está tocado por momentos de tristeza, de golpe, de pruebas, situaciones cuando no entendemos por qué cosas están pasando. Todos estuvimos hablando, mi esposa y yo, acerca de las emociones que pasamos. A veces es bueno tener como una canción o algo para levantarnos cuando leemos los Salmos, encontramos a David. Tenía sus momentos muy buenos y fuertes y volando, pero tuvo sus momentos cuando estaba escondiéndose en una cueva también. Entonces, todos pasamos por situaciones en la vida, pero teniendo la amistad y la presencia de nuestro Dios en la forma de su Espíritu Santo dentro de nosotros en todo momento, nosotros tenemos siempre acceso al trono de Dios, acceso a nuestro Padre quien nos ama, acceso a nuestro Padre quien nos mira con ganas de éxito, de bienestar, de prosperidad, de salud. Él desea que nosotros experimentemos todos los beneficios de la salvación. Y cuando nosotros estamos pasando por nuestras dificultades y momentos difíciles, nosotros necesitamos recordar que Dios está a nuestro lado. Dios no está buscando manera para aplastarnos o robarnos de nuestros beneficios. Él quiere que nosotros disfrutemos todo lo que ha entregado a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos bien firmes en este entendimiento, podemos acercarnos de corazón con Dios. Hay una tendencia, voy a decir, en la humanidad, de mirar a Dios en una manera religiosa. Y la religión es una manera que el hombre busca acceso o conexión con Dios. Y hay muchas religiones que encontramos aquí en la tierra. Religiones mayores como cristianismo, voy a decir, porque hay una forma de cristianismo que es una religión, no una fe, no una relación, es una religión. Y nosotros todos conocemos denominaciones y grupos que tratan la relación con Dios como una religión. También hay islam, los musulmanes. También hay budismo, también hay hinduismo. Hay religiones mayores aquí en la tierra que todos son mecanismos donde el hombre está buscando alcanzar a Dios en cielo. Pero lo que tenemos que realmente reconocer es que Dios ya extendió su mano de cielo a nosotros en Cristo Jesús. Y esa es la razón que nosotros decimos, si alguien puede decir, bueno, ustedes son cristianos, por supuesto dicen esto, pero nosotros siempre decimos que no es la religión, es la relación que tenemos en Cristo. Cristo es la única manera que podemos tener esa paz con Dios y saber que tenemos la vida eterna. Hay muchas otras religiones que tienen sus opiniones y sus ideas en cuanto de cómo podemos encontrar paz con Dios. Pero en realidad Jesús es el único camino. Él es la única manera que podamos encontrar esa paz con Dios. Ahora, estoy diciendo todo esto porque estoy hablando de amistades santas. Y nosotros, como digo, deberíamos tener una amistad con Dios. Y el Espíritu Santo debería ser realmente nuestro mejor amigo. Antes de nuestro mejor amigo, antes de nuestro mejor amigo del colegio, antes de cualquier otra persona aquí en la tierra. Y no es decir que no podemos tener buenas relaciones humanas, que sí podemos. Pero Dios debería tener el trono de nuestra vida. No nuestro hijo, no nuestro esposo o esposo. Dios necesita este trono, porque cuando nosotros tenemos Dios sentado en su trono en nuestra vida. Y por si acaso, Dios es omnipotente y Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Pero su pacto con nosotros autolimita su, no quiero decir acceso, pero autolimita su habilidad de estar en nuestra vida. En otras palabras, si yo no doy por mi propia voluntad lugar a Dios, Él no va a tomar por fuerza. Que significa que hay un trono en mi vida. Alguien va a sentar en ese trono. Dios necesita sentar en ese trono para mi propio bien. Pero si yo no le doy lugar, porque estoy rechazando, estoy dudando, estoy más infatuado con otras cosas en la vida. Quizás por una relación amorosa. Entonces estoy todo como ojos para mi chica. O en mi chico, en el caso de las chicas. Entonces nosotros podemos estar como cerrados a Dios. Y dejamos que una persona se sienta en ese trono. Ahora, no estamos pensándolo en esta forma. Pero cuando estamos dando toda nuestra energía y todo, estamos idolizando básicamente a la persona. Dando a esta persona el lugar principal o central en nuestra vida. Estamos realmente dándole este trono que pertenece a Dios. Y si no tenemos cuidado, entonces dejamos Dios afuera. Aún siendo cristianos podemos hacer eso. Hay cristianos que dan más énfasis en su relación personal con alguien en su vida que a Dios mismo. Por lo tanto, tenemos que examinar nuestro corazón y ver cuánto realmente amo a Dios yo. Cómo es mi relación con Dios. Porque siendo cristiano, diciendo, yo nací de nuevo hace cinco años y yo amo a Dios. Pero cómo estás dándole lugar en tu vida. Estás oyendo su voz. Estás buscando su rostro. Si no, entonces quizás estás dando lugar a otra persona o a otra cosa. Algunos son tan fanáticos para el fútbol, por ejemplo, que el fútbol puede estar encima del trono de su vida. O las películas, o la música, o el trabajo. Muchos sí, muchos dan lugar al trabajo como la cosa más importante de su vida. Todos necesitamos relaciones, y relaciones santas, y buenas, y beneficiosas. Y esto extiende más allá que Dios, pero Dios necesita este trono. Entonces, si Dios, realmente Dios merece este lugar en nuestra vida. Primeramente, Él es Dios. Eso es lo básico. Porque Él es el creador, y nosotros somos la creación. Entonces, tenemos que dar lugar a Él como nuestro creador. Él merece eso. Y estamos reconociendo su papel, y su persona, y su grandeza, y su autoridad. Entonces, demos lugar a Él. Segundo, es que Él nos ama. Esa es una buena razón para dar lugar a Dios. Sabiendo que Él te ama más que cualquier otra persona. Más que esta enamorada que tienes, Dios te ama. Puede ser que tu enamorada está dándote masajes y todo eso, pero Dios te ama más. Porque a veces estamos, desafortunadamente, voy a estar muy franco aquí, pero a veces somos muy carnales. Y por una sonrisa, o un toque, o algo así, entonces estamos como Esaú vendiendo nuestro derecho por causa de, como en su caso, un tazón de almuerzo. Entonces, no sé si se acuerda de esta historia, pero Él vendió su derecho como primogénito en la familia solamente por un almuerzo. Y eso suena ridículo, y podemos fácilmente juzgarle diciendo Esaú, eres un idiota. Pero realmente, todos hemos hecho cosas así sin pensarlo por algo del momento. Todos hemos hecho errores, y estuvimos conversando el otro día acerca del poder de las consecuencias. Y a veces no pausamos para considerar las consecuencias de las cosas que hacemos en la vida, y sorpresa, hay una consecuencia. ¿De dónde vino eso? Bueno, es por causa de lo que existe. Y si no tomamos tiempo para orar y buscar el rostro de Dios y su voluntad, y hacemos cosas todo al instante sin pensarlo, entonces vamos a tener sorpresas en la vida. Pero son consecuencias no mandadas por el diablo o mandadas por Dios, y son consecuencias de nuestras acciones. En la mayoría de casos, cuando hacemos algo realmente no muy sabio en la vida, es por causa de un error en juicio de nuestra parte. Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, es para decir que Dios te ama. Dios te ama más que cualquier otra criatura o otro ser que existe. Entonces, tú puedes confiar en Él. Y la tercera razón es lo que dijimos, es que Dios vive en ti. Tú eres el templo de Dios mismo. Entonces, Él está contigo cada minuto, cada segundo, de cada día, de cada año, 24, 7, 365, Dios está dentro de ti, más que tu propia pareja. Más que tu pareja. Yo paso mucho tiempo con mi esposa, pero ella no está conmigo 24 horas por día. Yo estoy en mi trabajo, ella está en su trabajo, estamos yendo a la tienda, haciendo una cosa, otra cosa, pero Dios siempre está conmigo. Entonces, yo no tengo nadie en mi vida que es más cercano que el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, sabiendo que Él es Dios, que yo puedo confiar en Él porque Él me ama y que Él está conmigo cada segundo de cada día, ese me da confianza con Él. Y este me hizo pensar en cuanto del poder de las amistades que nosotros tenemos en nuestras vidas. No hay nadie que pueda estar contigo 24 horas por día. Y tú no quieres eso tampoco. Eso te haría loco, ¿no? Que si alguien está contigo todo el tiempo. A veces, cuando pasamos demasiado tiempo con nuestra pareja, queremos escapar un rato, ¿no? Porque somos diferentes y tenemos gustos diferentes y confiamos que entre nosotros como parejas, que tenemos buenas relaciones y disfrutamos pasar tiempo con él o ella. Eso es lo saludable. Deberíamos ser amigos antes de amantes o antes de amigos o, ¿cómo se dice? Socios en las cosas espirituales y todo eso. Deberíamos ser mejores amigos. Porque si tú vas a vivir tu vida con alguien y pasar tanto tiempo hasta durmiendo juntos, entonces tú deberías tener una buena relación. Porque si no, no será muy divertido. Entonces, estamos hablando de amistades. Estamos hablando de la profundidad de relación que podemos disfrutar con otras personas y también con Dios, pero con Dios aún más profundamente. Amistades en el Espíritu Santo. Hay niveles diferentes en cuanto a nuestras relaciones. No podemos ser mejores amigos con todo el mundo. Aunque yo siempre trato, en mi persona, yo trato de siempre tener una buena relación con toda la gente. Yo quiero hacer amigos y si alguien está distraído y no quiere nada que ver conmigo, yo voy a hacer el esfuerzo para hacer amistad con esa persona. Porque, primeramente, yo sé que quizás yo puedo ayudar a esa persona por lo que Dios ha puesto en mí, pero también es posible que esa relación sea algo sobrenatural. Y a veces nos sorprende, hacemos un contacto y desde este contacto, Dios nos puede bendecir. Entonces, no es algo que estamos buscando o algo de la gente, pero Dios puede usar esos caminos para bendecirnos. En maneras diferentes. Hay una bendición solamente en poder ayudar a alguien que necesita la ayuda. Pero también hay situaciones donde Dios nos ha dado equipo para la iglesia y cosas así solamente por una amistad. Entonces, hay maneras que Dios puede usar relaciones cuando nosotros hacemos el esfuerzo para ser amigable y hacer conexiones con gente. Charles Stanley es un predicador que me gusta mucho y he escuchado sus prédicas por muchos años. Y él dijo algo acerca de la amistad que me gusta. Él dijo que las amistades casuales son muy numerosas y pueden ocurrir frecuentemente y rápidamente. Pero los amigos íntimos son muy pocos y la relación demora tiempo para desarrollar. No importa qué es nuestra posición o situación en la vida, todos necesitamos amigos, especialmente ellos que son genuinos, fieles y que permanecen. Todos necesitamos amigos. Nadie es una isla. Y es fácil decir, ah, yo estoy bien aquí con Dios, él y yo no más. Pero la verdad es que vivimos en una ciudad. Vivimos en una red de conexiones personales. Y lo más que desarrollamos relaciones saludables y profundas, lo más que vamos a estar completos en nuestro propósito en la vida. Tú no puedes cumplir tu propósito aquí en la tierra solamente tú y Dios. Una parte de nuestro propósito es amar a él con todo nuestro corazón, ¿cierto? Pero esa es solamente una parte. La otra parte es amar a nuestro prójimo. Y la única manera que podemos amar a nuestro prójimo es tener una relación con nuestro prójimo. Tenemos que establecer relaciones con otras personas. Y algunas personas piensan, ah, yo no quiero saber nada de nadie. Pero realmente estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida si tenemos esta actitud. Buenos amigos son como tesoro en la vida. Y al cristiano también trae una conexión santa con Dios. Puede ser una relación santa que tenemos con otros creyentes, otras personas en nuestra vida. Tenemos varias ilustraciones en la Biblia acerca de relaciones muy íntimas. Pablo y Timoteo, por ejemplo. Timoteo era un joven pastor y Pablo su mentor. Pero tenían una amistad, viajaban juntos y pasaron mucho tiempo juntos. Pablo estaba ayudándoles en desarrollar su ministerio. Esta fue una relación muy provechosa para los dos. Pero era una relación santa donde Dios pudo operar a través de Pablo para ayudar a Timoteo en su crecimiento y su ministerio. Pero también Pablo tuvo un fiel amigo en Timoteo. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es Jesús con sus discípulos. Y habían ciertamente algunos discípulos con quien Jesús era más cercano, de acuerdo con lo que entendemos de las Escrituras. Juan, por ejemplo, era uno de los favoritos de Jesús. Es a veces un poquito difícil pensar que Jesús tuvo favoritos. Pero en realidad tenemos evidencia que había una cercanía especial entre él y algunos. Pero amaba a todos. Entonces, podemos decir que Jesús tuvo una buena relación santa con todos sus discípulos. Ellos vivieron juntos por tres años. Desde el momento que Jesús llamó a ellos desde sus carreras y sus vidas. Y ellos dejaron todo para vivir con él, viajar con él, comer con él y hacer la vida con Jesús. Él siendo su maestro y ellos sus alumnos. Pero había una relación muy profunda y muy santa. Aún con Judas. Porque Judas, hasta el final, Jesús le trató como amigo. Ahora, él traicionó a Jesús. Y sabemos la historia de cómo era su fin. Pero Jesús tuvo una buena relación con Judas también. Entonces, no podemos tampoco estar guiados por el comportamiento de las personas. Porque a veces nosotros tenemos amigos que no estamos tanto de acuerdo con todo su comportamiento. Pero hay una conexión de corazón. Y la verdad es que si nosotros estamos, tenemos el riesgo de juzgar demasiado. Y te digo una cosa. Si tú piensas encontrar un amigo quien es perfecto y que nunca va a fallar, que no tendrá ningún defecto, vas a estar solo. Porque no hay nadie, no hay nadie que es perfecto, tampoco tú. Es como Groucho Marx, el comediante famoso, dijo que yo nunca sería un miembro de un club que me aceptaría. Piénselo. Si yo estoy buscando un club perfecto, solamente yo estando en el club lo hace imperfecto. Porque somos imperfectos. Pero cuando Dios nos une con amigos santos, entonces tenemos que aceptar a nuestros amigos aún con sus imperfecciones como Dios acepta a nosotros con nuestras imperfecciones. Y a veces nosotros queremos, a veces estamos como buscando nuestras amistades de acuerdo con nuestros gustos o nuestros deseos. Pero a veces no estamos dándonos cuenta que Dios quiere establecer relaciones entre nosotros por razones diferentes. Para nuestro propio bien, para el bien del otro, y también para el provecho que Él puede hacer. Yo tenía un amigo hace años, cuando nací de nuevo. Se llamaba Big Mike. Y era un hombre de dos metros de altura, grande. Y la historia era que antes que Él nació de nuevo, yo le conocí después que había nacido de nuevo, gloria a Dios. Porque él y su familia eran los matones de su pueblo. Entonces ellos caminaban y la gente cruzaba la calle porque querían evitarlos. Entonces eran bien feos. Pero cuando él recibió al Señor, entonces cambió en un osito grande. Y él fue un buen, buen amigo conmigo. Ahora, él tuvo sus imperfecciones y yo fácilmente podría haber juzgado por las cosas que no cayó bien conmigo. Pero era un buen amigo y yo sabía que podría confiar con mi vida a él. Y fuimos predicando a la calle y pasamos un buen tiempo en el Señor juntos. Y pasando tiempo adorando en casa con su familia. Y yo era soltero en ese tiempo. Y fue una buena amistad. Ahora, él fue a la presencia del Señor hace años. Entonces no le veo ahora hasta que llego ahí. Pero la cosa es que hay ciertas amistades donde Dios nos conecta con personas de corazón. Y a pesar de las debilidades y fallas y defectos en nuestras personalidades, hay algo especial. Y vemos una historia aquí que quería mirar en 1 Samuel 18. Y esa es la historia de David y Jonatón. ¿Cómo se dice, Jonathan? Jonatón. Ok. Y Jonatón era el hijo de Saúl, el rey. Y David era el rey profético seleccionado por Dios para suceder a Saúl. Ungido como el futuro rey. Ahora, yo no sé cuánto sabía Saúl acerca de que David iba a venir y tomar su puesto. Pero algo ocurrió en Saúl que él tuvo problemas con David. Hasta que estaba tirando lanzas y tratando de matarle. Celoso de él cuando regresaron de la guerra y la gente estaba... Porque David era un héroe de la guerra. Entonces él regresó y la gente estaba cantando canciones acerca de David. Y que Saúl mató sus miles y David sus dieces de miles. Entonces Saúl quedó muy celoso de David. Y hasta tratando de matarle. Pero por alguna razón, quizás algo divino, pero Dios unió los corazones de David y Jonatón, su hijo. Y fue muy provechoso para David. Pero nota lo que dice aquí en 1 Samuel 18. Dice, Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatón quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatón como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Y hicieron pacto Jonatón con David. Porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatón se quitó el manto que llevaba. Y se le dio a David. Ahora recuerda, él es el príncipe. Es el hijo del rey. Entonces, quitó su manto que llevaba. Y le dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando. Nota que dice, salieron las mujeres. Entonces, David era como un ídolo entre ellos, ¿no? Un chico corpulento y todo eso. Entonces, salieron las chicas cantando de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Entonces, imagínate aquí, entonces, todos los pensamientos de Saúl en contra de David, de celo, eran intensificados aquí porque las… Entonces, salieron para gozar en la victoria del ejército y de su rey, pero realmente enfocando en David. Entonces, es interesante como David, siendo un guerrero, siendo como un soldado bien respetado y honrado, que Dios hizo una conexión entre los corazones de David con el hijo del rey. Y este fue tan provechoso para David que en momentos cuando Saúl quiso matarle, imagínate, si tú tienes el rey buscando matarte, esa sería una situación difícil. No hay lugar para esconder, porque el rey tiene todos sus soldados, sus espías, toda su gente en todo el reino, se supone que están bajo la autoridad del rey. Entonces, no es cualquier persona, ese es el rey, todopoderoso en su país. Pero David, podemos leer toda la historia, como David estaba escondido en las cuevas y seleccionó a sus guerreros y tuvo su propio pequeño ejército allí. Pero lo que quería enfatizar aquí es que Dios hizo esa conexión entre los corazones. Y me encanta lo que dice aquí en el primer versículo, cuando dice, cuando Jonathan justo acaba de hablar con Saúl, o con David, dice, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Había una conexión entre sus corazones. Ahora, nosotros tenemos gente en nuestra vida y tenemos conexiones de corazón. No con toda la gente. Podemos amar a toda la gente. Podemos amar a gente que ni hemos conocido. Yo puedo orar por la gente de Asia y puedo amar a ellos como un pueblo, pero personalmente no tengo ligada de corazón con ellos. Pero en el caso de nuestras amistades íntimas, podemos disfrutar una conexión de corazón que es muy espiritual y muy profundo y muy poderoso. Hay varios niveles de amistades que tenemos en la vida. Yo tengo cuatro, aquí quizás podamos pensar en otros, pero uno son amigos temporales. Este típicamente es un poquito superficial, pero cuando tú conoces a alguien y sientes una conexión con ellos, puede ser porque estás trabajando en la misma cosa o algo, entonces tú puedes hacer amigos muy rápidamente con alguien. No es muy profundo, no han compartido secretos de la vida con ellos, pero hay una conexión y tú sientes conectado con ellos. Puede ser súper temporal, puede ser durante una fiesta nomás y nunca la vas a ver de nuevo, pero hay una conexión. Entonces, esa es una manera de hacer vínculo con gente en una manera un poquito superficial, pero puede ser también importante porque puede abrir una relación más profunda, profesional. Hay personas que hacen muy bien en la vida, en sus carreras, solamente yendo a fiestas y haciendo conexiones con otras personas de negocio. Entonces, no es para menospreciar esto. Y también en el lado espiritual, si tú estás en algún lugar y conoces a una persona, yo, por ejemplo, he encontrado gente y conocido gente en lugares y hacemos una conexión tan fuerte por el poder de Dios que puedo orar con ellos para salvación y ellos nacen de nuevo, pero nunca lo veo para el resto de mi vida. Hay personas que probablemente nunca más voy a ver, pero tenía la oportunidad de orar con ellos para recibir a Cristo y no hay nada más profundo que esto, para cambiar su destino. Entonces, eso es algo un poco temporal. Ahora, otra manera o tipo de amistad son amigos distantes. Y amigos distantes son gente que no ves frecuentemente, puede ser que no ves tu amigo para 20 años. Pero hay una conexión, hay una conexión de corazón con ellos. Yo tengo amigos de mi juventud que no he visto en 30 años, pero cuando hablo con ellos es como nunca dejamos de ser amigos. Esta conexión continúa. Y hay gente que no son cristianos, pero son conectados de corazón. Entonces, este es otro nivel de amistad que es profunda, pero no es continua. Otro nivel son tus amigos cercanos. Y probablemente podemos decir que la mayoría de nosotros aquí somos amigos cercanos, porque nosotros vemos uno al otro frecuentemente. Algunos de nosotros estamos yendo al mismo grupo de vida o estamos en el mismo ministerio y tenemos cosas en común. Compartimos la misma fe, la misma iglesia, mismas actividades. Entonces, son buenas amistades. Pero hay otro nivel, como encontramos aquí con David y Jonathan, que son conexiones de corazón cuando estamos como mejores amigos. Y es interesante que cuando Jonathan dio su vestimiento, hasta su espada, que para un príncipe, imagínate dando su espada, que era, es como, básicamente era un pacto de sangre lo que estableció con David allí. Y eso es para decir que yo, mi vida te pertenece. Entonces, yo estoy aquí para pelear hasta la muerte, para defenderte, todo lo que es mío es tuyo. Eso es profundo. Eso es muy profundo. Eso es lo que ellos compartieron. Y todos necesitamos amistades. Y tú no vas a tener ese nivel de amistad con todos. Es imposible, porque solamente hay suficiente espacio en lo más interno de uno para tener unas amistades. Ahora, voy a decir, en cuanto del matrimonio, ese es un lugar para tu pareja. Tú tienes que tener ese nivel de amistad. Y si no lo tienes, deberías desarrollarlo. Porque tú deberías tener una, como un pacto de sangre, que realmente el matrimonio es un pacto de sangre. Y eso es todo una enseñanza. Pero básicamente, es la profundidad de relación que nosotros tenemos en nuestros matrimonios. Es como, hasta la muerte nos parte. Y esto es como, es decir que yo te voy a defender hasta la muerte. Y mi vida es tuya. Todo lo que tengo es tuyo. No hay ningún aspecto de mi vida que voy a restringir de ti. Entonces, ese es como el nivel de amistad personal más profundo que podamos tener. Y deberíamos tenerlo. Es la manera que Dios estableció el matrimonio como un símbolo, como una sombra o ilustración de nuestra relación con Él. La razón que Dios estableció el matrimonio como lo hizo es para que nosotros podamos ser simbólicamente como Jesús y su iglesia. Jesús como el novio y la iglesia como la novia. Y nosotros disfrutamos ese tipo de relación donde Dios dice yo te voy a defender hasta el fin. Y nosotros decimos en nuestra proclamación de fe, Señor, mi vida te pertenece. Es la misma cosa. Y podemos disfrutar ese tipo de relación con otras personas en nuestra vida también. Pero son muy especiales. y todos necesitamos ese tipo de relación. Bueno, no estoy diciendo que vas a tener 50 personas con ese nivel de relación. Pero todos necesitamos a alguien en nuestra vida. Y si no, estamos como aislados y podemos siempre saber que tenemos esa relación con Él, pero necesitamos una relación humana, por lo menos una, donde podemos tener esa profundidad de relación. Y si no tenemos, podemos pedir del Señor que nos conecte con alguien. Ahora, ¿cómo podemos ser un buen amigo? Porque a veces nosotros estamos, cuando no tenemos este, muchas, voy a decir, si no tenemos muchas amistades o no tenemos muchas amistades profundas, a veces frustramos. He escuchado personas diciendo, oh, cómo me gustaría tener buenos amigos o, ¿cómo se dice como best friends en español? Mejores amigos, yeah, BFFs, no, best friends forever. A veces los, los, los chiquillos hablan de esto y sabemos que las relaciones son muy pasajeras en esta edad, pero, pero me encanta este término porque, porque habla de esta conexión de corazón que podemos tener y hasta los chiquitos que también pueden experimentar eso. Pero cuando nosotros queremos tener relaciones así, tenemos que hacernos amigos también así y a veces o frecuentemente quizás todo el tiempo no sé, el problema está en nuestro lado no es que, no es que, bueno, nadie quiere ser amigo conmigo es que quizás tú no estás siendo amigable con ellos. Entonces, si nosotros siendo hijos de Dios, con el amor de Dios derramado en nosotros, si nosotros podemos solamente derramar ese amor hacia otras personas, vamos a encontrar personas para conectar y todos podemos tener relaciones muy cercanas y quizás mejores amigos también. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles amigos, buenos amigos con otras personas? rápidamente voy a mencionar una lista. Tiempo. No podemos tener una buena relación sin tiempo. Tenemos que pasar tiempo con la persona y si no estamos dispuestos de invertir tiempo en la relación, entonces no va a funcionar. Esa es ciertamente verdad en nuestras familias. Si queremos tener buenas relaciones cercanas con nuestros familiares, entonces tenemos que pasar tiempo con ellos. Si solamente estamos dejando el niño en el daycare y no pasando tiempo con ellos, entonces ¿cómo podemos esperar tener una relación muy fuerte con ellos? Nada contra daycare, por si acaso, pero estoy diciendo que si negligimos la relación y no pasamos tiempo de calidad con nuestros amados, entonces no podemos tener la misma profundidad de relación. Conversando, es imposible tener una profunda relación con alguien si no están conversando, si no están compartiendo cosas de corazón. Lágrimas y risas son cosas que uno tiene que compartir con sus mejores amigos. Triunfos, cuando nosotros tenemos logros en la vida, deberíamos estar como regocijando, no celosos, sino regocijando para los logros que han llegado. O las pruebas, cuando pasamos por tiempos de prueba, el mejor amigo es el que no corre para el otro lado, pero si no viene con un abrazo y un apoyo, quizás ni una palabra, porque no hay nada que decir, pero solamente estando allí. Esa es una cosa que he aprendido cuando estamos haciendo nuestro ministerio pastoral, cuando alguien ha perdido un ser querido o algo, frecuentemente no hay palabras. Uno podría recitar muchos versículos y todo eso, pero frecuentemente solamente quieren la presencia, un abrazo y estando ahí con ellos. Entonces, esta es una manera que podamos ser buenos amigos. Gratitud, teniendo gratitud con Dios primero para las amistades, pero también gratitud para la amistad de ellos con ellos mismos. Consideración. Es muy fuerte en el matrimonio, tenemos que buscar maneras para bendecir a nuestra pareja, como un regalito o flores que a veces yo no soy tan frecuente con las flores como debería ser, pero recordando y pensando en la otra persona, en los detalles de la vida. Y esto es cierto con otros tipos de amistades también, consideración. Tolerancia. Como dijimos, nadie es perfecto, entonces tenemos que ser pacientes con las debilidades y tratar de ayudar a la otra persona. El toque. Tenemos que tener cuidado con esto porque hay toque apropiado y toque inapropiado. Una cosa que tenemos aquí en la cultura hispana son los besitos y para nosotros gringos eso es un poquito asustante en el comienzo. Pero también he notado, ahora yo, personalmente yo me gusta porque es una muestra de cariño pero también he notado que a veces hay particularmente chicos que quieren aprovechar un poquito y es un poquito incómodo porque nadie sabe las intenciones del corazón. Entonces, la cosa es que tenemos que mantenernos con una mentalidad santa y tratar uno al otro con respeto y sinceramente entre nosotros aquí chicos las chicas aquí son tus hermanas en Cristo no son objetos de tu pasión ¿ok? Entonces, lo siento estoy un poquito franco pero es cierto son tus hermanas en Cristo entonces a menos que tú tienes una relación establecida y son novios entonces no piensen en esta forma y trata cada uno con respeto transparencia tiene que ser transparente si quieres tener amistad con alguien tienes que abrir tu corazón es la única manera y finalmente siendo verdadero honesto sincero si no podamos si no podemos ser real uno con el otro ¿cómo podemos pensar tener amistades? las amistades son de confianza y tenemos que no solamente conectar nuestros corazones pero luego tenemos que mantener la relación saludable con tratar uno al otro en una forma buena entonces solamente solamente quería hablar de esto pero en el contexto de nuestra relación con Dios porque con nosotros todo comienza con nuestra relación vertical con Dios mismo y nosotros tenemos nuestro Dios quien nos ama quien nos cuida quien nos provee quien nos guarda todo todo lo que necesitamos aquí en nuestra vida cristiana Dios está operando continuamente en nosotros y necesitamos tener una relación tan cómoda hay algo cuando nosotros tenemos un mejor amigo o hablando de nuestra pareja que podemos solamente sentar en su presencia y no podemos no siempre tenemos que estar hablando o entreteniendo a ellos es que solamente estando en su presencia es suficiente y cuando nosotros estamos tratando con Dios deberíamos estar tan cómodos solamente estando en su presencia en oración Dios no está impresionado con una cantidad de palabras Dios quiere escuchar nuestro corazón y cuando confesamos la palabra de Dios declaramos lo que Él ha declarado este muestra nuestra fe nuestra confianza muestra que estamos siendo transparentes y confiando en Él y esa es la manera que Él puede contestar y hacer cambios en las situaciones entonces todos necesitamos esas relaciones profundas sea con Dios mismo o sea con amigos alrededor pero esa es una parte de la vida saludable en Cristo entonces vamos a considerar si estamos siendo buenos amigos primeramente con Dios si estamos haciendo nuestra parte de esa relación no creo que Dios está contento solamente sentar ahí en cielo esperando hasta que tú te acuerdes de Él Dios está buscando una relación continua cuando tú vas primero a Él para contarle cosas para conversar y también para hacer el negocio de oración haciendo los deberes tomando autoridad y declarando cosas en el mundo espiritual eso es lo que Dios desea pero quiere esta cercanía con Él también no solamente haciendo los deberes pero también pasando tiempo de calidad con Él y podemos extender esto a nuestras relaciones humanas todos necesitamos considerar cómo cómo son mis relaciones mis amistades estoy siendo un buen amigo estoy dejando algo positivo en cada relación más nos vale la vida es mucho más divertida cuando tenemos buenos amigos entonces padre terminando este servicio doy gracias señor primeramente por nuestra relación contigo que cada un de nosotros demos cuenta señor del valor de la importancia del poder de nuestra relación contigo pero pero que también pensamos bien en nuestras amistades y cómo podemos ser mejores amigos y confiamos señor que tú vas a tejer nuestros corazones juntos con las personas sindicadas y no vamos a faltar por amigos y podamos tener una buena vida llena aquí en la tierra aleluya bueno para terminar si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús entonces tú no has saboreado esta amistad que Dios te ofrece y no es solamente una amistad es salvación pero con la salvación viene la amistad es posible ser amigos con Dios andar con Dios pero todo comienza con la obra de Cristo Jesús Cristo fue a la cruz en nuestro lugar en tu lugar y la muerte que tú mereciste por el estado pecaminoso este fue llevado por Cristo a la cruz de Calvario y la salvación está disponible a cada uno de nosotros en él entonces si tú estás aquí en este lugar o viendo por video o escuchando y tú quieres ser amigo de Dios tener paz con Dios saber que eres un hijo de Dios saber que tienes la vida eterna es un asunto tan sencillo hay que confesar Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y como dicen las escrituras serás salvo hay alguien que diría yo tengo que hacer paz con Dios hoy levanta la mano déjame ver tu mano aleluya vamos a hacer esto vamos a ponernos de pie quizás todos somos cristianos aquí quizás todos somos amigos con Dios quizás no pero si tú confieses Cristo Jesús como Señor y Salvador entonces vas a entrar en esa relación entonces vamos a declarar juntos nuestra fe en Cristo digan conmigo Padre te doy mi corazón yo quiero ser tu amigo yo sé que tú eres mi amigo tú siempre estás buscando lo mejor para mí pero yo te ofrezco mi vida como tu amigo gracias Señor gracias por salvarme gracias que tengo ya la vida eterna y gracias Señor que tengo tu presencia cada día cada momento gracias Señor mi vida es tuya aleluya aleluya cuánto se goza por la relación que tenemos con él aleluya gloria 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 aleluya Dios es tan bueno tan bueno bueno estamos terminando el servicio aquí estamos aquí para orar si tú necesitas algo alguien que se pone de acuerdo contigo acerca de un asunto en tu vida estamos aquí para servir en esto ven aquí al altar al altar